Música Cuando tú te hayas ido Me envolverá en las humas Cuando tú te hayas ido Con mi dolor, no más Me envolverá en las humas De las felices horas Cuando tú te hayas ido Me envolverá en las humas Y en la penumbre amada Y en la pequeña jova Mi pierna arde Me acariciaba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.